Hola, hoy llego a MyCosmeric Surgery y me encuentro en el pasillo a esta bella joven y también a su mamá que parece a su hermana. Les pregunté que hacían acá y resulta que la madre es paciente de MyCosmeric Surgery y se realiza el tratamiento de venitas varicosas y entonces ahora trajo a la hija que se realizó el procedimiento de lipocontranfer. Maureen, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien, gracias. Te veo divina, radiante. Contenta con todo. ¿Verdad? ¿Qué te pareció el trato de las chicas, del personal en sí, del doctor? De hecho, las manos de los doctores, las manos mágicas. Oye, chica, todo muy bien, todo espectacular, el doctor, mejor no lo quiero. La atención de la muchacha también perfecta, ahora mismo me acabo de dar mi primer masajito, la muchacha. ¿Cómo te sentiste? Ay, bien, un poquitico de dolorcito normal, me comentaba la muchacha, pero todo muy bien, todo muy... La atención me encanta con todo el mundo. Bueno, si no es porque digo que estás operada, nadie se da cuenta, la verdad, porque estás radiante, estabas de lo más bien con tu niña, tienes una baby preciosa. Sí, ocho meses tiene a nene. ¿Y qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? Tenía un poquitico de grasita, después de haber dado a luz, tenía un poquitico de grasita aquí a los lados, yo bien flaquita, 129 libras, pero bueno, me quedaba la grasita y entonces tenía unas bolas en la parte de acá atrás, entre los dos glúteos, tenía acá atrás una bola que no dejaba que se me vieran bien, ¿me entiendes? Claro, que no dejaban definirse. Exacto, correcto. Y entonces también a los lados también del otro tenía como los huequitos clásicos que les pasa a todo el mundo y entonces nada, decidí hacerme el transfer y ya. Es que hay mucha gente que piensa, de hecho, que la liposucción y el fat transfer es para aquellas personas generalmente que están pasadas de peso. Mira, en el caso de ella, ella estaba bien, en un peso bastante adecuado, sin embargo tenía esas cositas de más y entonces ella ahí, ahora lo limó. Y tu mamá entonces estaba haciendo el tratamiento y se está haciendo todavía el tratamiento de la varicosa. Sí, todavía, todavía. Ambas son pacientes de la clínica. Ah, sí, correcto. Cuando decidiste realizarte el procedimiento, ¿qué le dijiste a mami? Nada, bueno, cuando le dio la noticia, no, no te lo hagas, que tú estás viendo, no te haces falta, pero bueno, y entonces nada, me dijo, pues vamos, y entonces yo me hago una cosa, tú te haces otra y ahora está pensando en hacer también la liposucción, bueno, transfer no, porque ella tiene cuerpo, no lo necesita, pero bueno. Pero qué bien, qué bien. Entonces, ¿recomendarías My Cosmetic Surgery y aquellas personas que están pensando a realizarse algún procedimiento cosmético? Ay, sí, chica, todo el mundo, que venga para acá. Ay, que lo canta la mujer de TV, 305, ¿cuál es? 264, 96, 96, 96. My Cosmetic Surgery y ese nunca mejor dicho. 305, 264, 96, 36.